Me pregunto qué es de lo que habrá pasado aquí, es que... Me pregunto... Ay, no, Luis. ¿Qué? Ay, digo, sí, me volví reguetorero. ¿Qué sonra, Luis? ¿Sabes de lo que te ganaste? Ay, no mames. ¿Qué gané? Te ganaste merengue, pero no dulce. De mi pilado, cuchillo y sagrado. Ay, creo que yo valí madre.